¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede bien en mi corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, no falta también. Pero vale la pena tocar cada día que me has regalado el privilegio de amarte. Y lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás te detengas. Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Serás el tamaño de tus pensamientos, no te permitas fracasar. Y lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar. Y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar. Aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos, tan solo quererlos, volverás a vivirlos. Y lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. No te olvides, no te olvides con lo que digas, sé lo que quieras, pero sé tú misma. Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás te detengas. Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Pero sobre todas las cosas, como te quiero, mi amor. Gracias.